Henry Matisse nació en Cote Cambrés en 1869. Antes de orientar definitivamente su carrera hacia el mundo del arte, estudió Derecho y trabajó durante algún tiempo en un bufete de abogados, llegando a superar las pruebas para ser empleado público, hasta que en 1889 su vida cambiaría, ya que sufrió una apendicitis que lo obligó a hacer reposo, haciéndole orientar su futuro hacia el mundo de la pintura. Pintor francés que sigue siendo el mayor representante del movimiento artístico conocido como fobismo, un movimiento vanguardista que pretendió ir más allá de lo logrado por los métodos tradicionales de expresión en la pintura, pinceladas rápidas y la utilización de colores llamativos que dejaron atrás los colores naturalistas, buscando tener una mayor expresión, movimiento no muy definido que revolucionó el arte durante el siglo XX. El éxito llegó el 20 de marzo de 1896, ya que exhibió cuatro de sus pinturas en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de París y obtuvo un rotundo éxito. Su cuadro, Mujer leyendo, pintado en 1894, fue comprado por el gobierno francés para decorar el castillo de Rambouillet. Artísticamente, Matisse comenzaría dentro del movimiento impresionista, donde evolucionó poco a poco hacia el fobismo, siendo influenciado por artistas post-impresionistas como Paul Cézanne o Paul Gauguin, entre otros. La música es una obra realizada por el pintor Henry Matisse en 1910. Se encuentra en el Museo Hermitage en San Petersburgo. Y se trata de una obra que va de la mano con su famoso cuadro de La Danza, que fueron encargados por el coleccionista ruso Sergei Skulkin, que al ver la danza, le pidió a Matisse que creara otro panel sobre la música para que juntos tuvieran un significado claro. La música llama la atención por sus colores vivos, el azul cobalto del cielo, el verde turquesa de la hierba y un rojo anaranjado en las figuras masculinas. Con estos tonos, Matisse lo que busca es generar al espectador diferentes sensaciones térmicas y emocionales, colores calientes asociados a la vida, alegría y vitalidad. Además, observamos cinco figuras estáticas, varias tocando instrumentos como el violín o una flauta, figuras aisladas concentradas en su interpretación musical, que están delineadas con un contorno oscuro llenando la pintura. No busca desarrollar con mucho detalle las figuras, son planas y lineales, pero aunque en su conjunto consiguen que la composición esté perfectamente equilibrada. En definitiva, es una alegoría de la música y de la danza. En 1939 pintaría otro cuadro con esta misma temática, llamado de la misma forma. En esta versión vemos más detalles, como en el fondo o en el suelo, pero sigue usando la misma gama de colores, con algunos matices que marcan la diferencia con su anterior cuadro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!